Bueno licenciado, en este año ha habido un poco más de orden porque se prohibió desde el día viernes el ingreso de vehículos al interior de la Basílica de Suyapa, únicamente los canales de transmisión, los miembros del cuerpo de bomberos, COPECO y personas que vienen a dejar ayudas. De ahí, por eso usted ve un poco más fluido el tráfico de las personas en este sector que en otros años siempre ha sido intransitable, pero se ha tomado una determinación de prohibir el tránsito vehicular por parte de vehículos y es por ello que se ve más despejado. Está cerrado desde el puente que conecta la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Las personas que vienen en su vehículo tienen que dejarlo a la altura de la universidad y todo ese recorrido hacerlo a pie. Las ventas, las personas se han quejado de que no hay muchas ventas este año. Sí hay que decir que hay menos personas. Le escucho licenciado. Por eso queremos, Alex, que hagas el recorrido para ver esa situación, hasta dónde llega esa enorme cantidad de vehículos aparcados porque hay gente que viene de diferentes partes del país y se vienen en excursiones. Y dicen que ahora no permitieron. Bueno, usted ve la fila de vehículos, vamos a verla más adelante, pero está viendo en este momento la fila de personas que está tratando de ingresar. Esa es la fila. Esa es la fila. ¿Tureños de todas partes del país? Sí, es la fila, pero mire, es corta. Mire, esa es la fila. Bueno, más adelante otro reporte. Aquí me escribe una esposa de un coronel.